¿Qué es los activos denominados de renta fija? Los activos denominados de renta fija son aquellos valores negociables emitidos por las administraciones públicas y empresas privadas por los que el inversor que los suscribe otorga directamente un préstamo al emisor que adquiere el compromiso de devolver el capital en el momento del vencimiento y de pagar la rentabilidad pactada con independencia de los resultados que sostenga en cada ejercicio. La noción de renta fija deriva de ese carácter que es compatible con el hecho de vincular la rentabilidad efectiva a la evolución de algún índice de referencia. Como veremos en el desarrollo de este primer bloque del módulo, los títulos de renta fija pueden tener un rendimiento explícito a través del pago de unos intereses anuales o cupón o implícito en el que la rentabilidad se obtiene como diferencia entre el importe satisfecho en la suscripción y el percibido en la amortización. Por tanto, el inversor que materializa su ahorro en renta fija debe ser consciente de que la tenencia de títulos de esa naturaleza únicamente le conceden derechos de carácter económico y no de orden político. Es decir, no participa en la toma de decisiones de la entidad mejora. Solo tiene los derechos derivados de su condición de prestamista. Esto es, la percepción de un rendimiento de forma periódica, mientras que sea propietario del título, y el derecho a recuperar la inversión efectuada en los términos fijados en la emisión. En definitiva, el inversor se convierte en acreedor de la institución pública o privada que emite el título, pero no el propietario de la misma, por lo que en caso de liquidación del emisor mantiene una posición de prioridad frente a los accionistas socios en caso de asistir. Existen dos tipos de renta fija en función de la naturaleza del emisor. Deuda pública, cuando la emisión de los títulos sea llevada a cabo por el Estado y otras administraciones y entes públicos, y renta fija privada, agrupándose bajo esta categoría valores emitidos por las empresas del sector privado. En relación al primero, nos encontramos con las siguientes modalidades. En primer lugar, las letras del Tesoro, que son títulos emitidos a un plazo normalmente igual o inferior a 18 meses y al descuento, es decir, se descuenta al inversor el importe de los intereses en el momento de la compra y se reembolsa el valor nominal. Por otro lado, los bonos y obligaciones del Estado, emitidos por un plazo en términos generales comprendido entre 2 y 30 años con un rendimiento explícito y con unos intereses en forma de cupón abonado anualmente, y los títulos emitidos por otras administraciones y entes públicos, que comprenden los valores de características similares a los emitidos por la Administración central a corto plazo, como pueden ser los pagares, y a largo plazo por parte de las administraciones públicas diferentes al Estado y por los diferentes entes públicos. Por su parte, bajo la denominación de renta fija privada, existe un amplio abanico de instrumentos entre los cuales podemos destacar los siguientes. 1. Pagarés de empresa. Son valores cupón cero emitidos al descuento, por lo que su rentabilidad sostiene por diferencia entre el precio de compra y el valor nominal del pagaré que se recibe en la fecha del vencimiento. Se trata de un instrumento a corto, para la que los plazos más frecuentes son a 1, 3, 6, 12 y 18 meses, y no suelen contar con ningún tipo de garantía específica, salvo las de la propia empresa. 2. Bonos y obligaciones, que son valores a medio y largo plazo emitidos para la captación de financiación con distintas condiciones en cuanto a vencimiento, periodicidad de los cupones y formas de emisión, fundamentalmente. 3. Entre las principales modalidades pueden mencionarse las siguientes. 4. Bonos y obligaciones simples, en los que el adquiriente percibe una renta periódica durante la vida del título, junto con la devolución del principal en el momento pactado. 5. Obligaciones subordinadas, que son títulos de renta fija, normalmente con cupón fijo y reembolso por el nominal o con primo, en los que el tenedor de estos títulos se sitúan detrás de todos los acreedores comunes a efectos de preferencia del crédito. 6. Bonos y obligaciones indiciados, referenciados o indesados. 7. En este caso, el importe de los cupones se haya vinculado a la evolución de un índice de referencia preestablecido, lo que origina que el rendimiento de estos títulos tenga carácter variable. 7. Obligaciones convertibles y canjeables, confieren a su propietario el derecho a cambiarlas por acciones en una fecha determinada. 8. La diferencia entre el canje y la conversión estriba en que, en el primer caso, la transformación en acciones se realiza mediante la entrega de acciones que forman parte de la cartera del emisor, es decir, de la autocartera, mientras que en el segundo se entregan nuevas acciones, lo que supone un aumento de capital. 9. Hasta el momento del canje o de la conversión, el tenedor percibe los intereses mediante el cobro de los cupones periódicos. 10. Llegado el momento del cambio, el inversor tiene dos opciones. 11. La primera, ejercitar la opción de canje-conversión, lo que le interesa si el precio de las acciones ofrecidas en canje o conversión es inferior a su precio de mercado. 12. Y, dos, mantener las obligaciones hasta la fecha de la siguiente opción de canje o conversión o hasta su vencimiento. Cuando el inversor compra un bono convertible, realmente está comprando dos activos relacionados. Un bono que ofrece una cierta rentabilidad fija, generalmente inferior a la de un bono normal emitido por la empresa, y una opción de compra sobre acciones de la empresa que se puede ejercitar en el momento estipulado. Junto a los anteriores, nos encontramos con los títulos hipotecarios, como son las cédulas hipotecarias, que son valores de renta fija emitidos exclusivamente por las entidades de crédito, respaldadas de modo global por su cartera y a préstamos hipotecarios. En este sentido, sus tenedores son acreedores privilegiados del emisor, ya que están más protegidos en caso de insolvencia por dichas garantías hipotecarias, además de cobrar con preferencia a los depositantes y a los tenedores de deuda sin garantías. Asimismo, tenemos los bonos hipotecarios, en los que la garantía del tenedor está proporcionada por un crédito o grupo de créditos concretos identificados en el documento de emisión. Junto a los anteriores, los bonos de tutelización hipotecaria, que son bonos emitidos por los fondos de tutelización hipotecaria. Estos fondos son constituidos generalmente por una sociedad gestora especializada. Las entidades de crédito ceden una cartera de préstamos hipotecarios a dichos fondos, y estos los integran en su activo, que constituyen su garantía. Los fondos emiten bonos de tutelización hipotecaria pasivo del fondo para financiar dicha compra, con el respaldo de la cartera de los préstamos adquiridos. La operativa de los bonos de tutelización hipotecaria resulta muy similar a la del resto de bonos, ya que proporciona unos intereses de carácter periódico. Como rasgo característico, presenta el riesgo de amortización anticipada, como consecuencia de la posible amortización anticipada de los activos del fondo. A los anteriores se sumen las participaciones hipotecarias. En ocasiones, dada la elevada cuantía de un determinado crédito hipotecario, las entidades financieras optan por se agregar dicho derecho de crédito en distintas participaciones hipotecarias. De este modo, cada inversor adquiere una participación hipotecaria y, por tanto, se convierte en titular del crédito objeto de la hipoteca únicamente en el porcentaje adquirido y, por ende, los rendimientos que se obtenga con esta inversión se le abona en función de dicha participación. Finalmente, nos encontramos con otros títulos, entre los que se encuentran los bonos de alto rendimiento, terminados igualmente a IG, que son activos de renta fija que ofrecen rentabilidades elevadas a los inversores, ya que los emiten empresas y estados con una baja calificación crediticia, normalmente por debajo del nivel de inversión. Por tanto, estos emisores compensan a los inversores su mayor riesgo de insolvencia con una mayor rentabilidad, siendo, en consecuencia, apropiados para inversores más alianseados.